que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de oxygen not include teníamos varios problemillas como suele ser en este juego y más para alguien como yo con el tema del dióxido de hecho se nos está metiendo aquí cloro yo no sé dónde está saliendo este cloro vale y estoy por esto de todo lo que estamos abriendo y hidrógeno pues ya sabéis que la idea es que salga vale para que salga pues pondremos aquí un par de bloques transpirables vale vale ok lo digo por el tema de solucionando cosillas sabéis que los comentarios de esta temporada me servirán para la que viene que empezaremos ya con la nueva historia vamos a priorizar el level 6 esto de aquí para que esto y esto lo abran ya que ya está puesto para que lo abran y todo este dios y perdón todo este hidrógeno vaya saliendo y se nos está acumulando como ya veis el hidrógeno arriba vale al hacer la construcción está algo toque de cables que no me han terminado así que y tanto que algo toque de cable y frank al demoler hay que tener cuidado de demoler vale mire cuando hicimos aquí el cubito este también la cagamos ahí vale ok eso significa que vamos a empezar a generar otra vez con esta máquina y esto please priorizamos 6 revisamos 6 todo esto que también nos va a mandar oxígeno ya y si no ahora pues generará energía mientras no estés generando energía nos mandará oxígeno y priorizamos también eso vale vale ok se ha priorizado no vale perfecto ha priorizado la puerta esta no quería ok y por aquí seguimos por aquí seguimos y lo de las neveras pues quizás bajarlas simple y llanamente bajarla a un sitio al final el dióxido va a atender a los más bajo lo que pasa que ahora mismo se estaba quedando aquí atrapado le mandamos a abrir esto no porque no me va a abrir abrimelo pasan 20 veces y no hombre ya vale y esto va a hacer se supone también que este dióxido empiece a caer para abajo vale aquí dióxido empezamos a tener concentración de dióxido esta puerta en el momento que tengamos aquí bastante dióxido pues mira el dióxido ya como se va poniendo aquí ve el oxígeno este tenderá a irse para arriba y más con lo que hemos hecho y el hidrógeno de igual manera también tenderá a irse para arriba aunque se nos está quedando un poco aquí atrapaetes a ver tenemos esto que se ha caído carbar me lo plis y aquí construirme esto y excavarme esto vale con la idea de que el hidrógeno siga siga su curso hacia arriba lo que pasa que después se va a quedar aquí bloqueado siempre y cuando yo no haga antes una puerta con prioridad 6 de mena de hierro aquí y un bloque de arenisca prioridad 6 ahí eso es para que en principio esto siga su curso se va a quedar aquí atascado de igual manera quizás habría que poner otro bloque transpirable aquí lo que pasa que el tanque de este entonces lo vamos a poner un par de bloques transpirable ahí ya digo la idea es esa la idea es que siga mira ve ya se ha vuelto a acumular a ver si ya me han terminado esto ya tiene energía porque no está funcionando hay este hay este hatch ahí cagando carbón generación de oxígeno sin refrigerar vale sin refrigerar imagino que debe que abren la puerta y entro oxígeno ve ve que acaban de abrir la puerta veis me da sin refrigerar en el momento de se cierra pues vuelve a y hay ya elementos que se vamos a tener que bajar la comida abajo vamos a tener que bajar la comida abajo chicos bajar la esta altura o a esta ya vemos porque si no se nos va a empezar a pudrir comida tenemos comida de sobra no es algo preocupante aquí faltaría una escalerita para que podáis terminar de sellar eso vale ya quedaría por fin ese tanque sellado vale aquí el hidrógeno en el momento que me hagan esto estará listo y por aquí como vamos bueno vamos que no es poco sin refrigerar vamos a tener que hacer eso podemos pasar sin tocar los gérmenes tío que putada me está haciendo el fuego bueno la única manera de verlo es subiendo vale frank ok es la única manera de verlo sácame gérmenes que yo vaya por donde vamos vale esto es cloro vale luego tenemos que pasar por encima del cloro sin tocar los gérmenes vale pues tendremos que pasar entonces por aquí nos va a quedar otra vale y vale esta cancelamela y esto y esto vale priorizamos a ver sácame eso es mapa de prioridades vale cuando me escarbéis aquí ya priorizáis con 6 esto y esto vale perfecto a ver si si logramos encontrar un paso que tenga pocos gérmenes hacia la zona fría nos quedamos sin agua se va a ir la colonia a tomar por sacos por culpa del agua chicos lo hemos intentado hacia abajo lo estamos intentando hacia el oeste a ver el tema si se descongela rápido si cogemos nieve y se descongela rápido aquí eh haremos que crezca el nivel de agua bastante eh otra como es la solución que voy buscando no os creáis que voy para allá por por nada en especial eh hay comida de esa podría si voy a tener que empezar a traer los frigos a esta parte esto es dióxido a ver dióxido esto es oxígeno pero el oxígeno se va a ir para arriba y el dióxido va a caer vale también podríamos a ver si me termina en esto de aquí ya eh de molemos esto 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 y esto la que se está pudriendo siempre es aquí pues uno dos y tres fuera y me construís ahora mismo eh lo que se me ocurre eh para salir del paso rápido frigorífico al fondo que es donde en la parte derecha donde más acumula eh y eh me aspiráis todo esto y me lo metéis en estos frigoríficos esto copiamos ajustes pegamos ajustes vale lo que está podrido lo están llevando abajo vale claro eso crea oxígeno contaminado y de ahí saldrá el oxígeno este que estamos hablando con lo cual estos bloques habría que demolerlo y sustituirlos por sellado vamos a darle prioridad para poderlo hacer no le quiero poner dos de salto porque encima se van a caer bueno si se caen abajo tampoco pasa nada ¿no? subirán otra vez y lo harán no le veo mayor problema demolemos este y se nos han ido a dormir ¿no? correcto los nueve las nueve camitas y si me gustaría ya hoy también ya que estamos pues hacerle la bahía médica que eso no nos va a solucionar el agua pero bueno este algae si me gustaría que lo pero no siendo oxígeno insuficiente esto es lo que es el algae e irlo pillando macho porque nos va a hacer falta pero vamos como al comer aquí hay más algae aquí hay más algae esto es carbón habrá que hacer un hatch en cuanto a belleza lo que es iluminación lo que estamos haciendo por el tema de fontanería en cuanto a belleza bueno las zonas más comunes están más bonitas que era de lo que se trata y aquí es donde va la bahía médica y aquí es donde haremos el tema para llegar más rápido que la vuelta que estamos dando pero bueno esto es hidrógeno podríamos generar por aquí electricidad es mucha caminata la que se pegan sin respirar ahí estoy por poner el palo pero es que si pongo el palo el cloro lo libero esto es hidrógeno y cloro estoy por poner el palo sinceramente para que vuelvan más rápido sí estoy por poner el palo de mena de hierro aunque se nos fastidia un poco el vamos a darle al shift porque si no lo vas a ligar priorizame con 6 además si ya vemos como bajan de rápido esta gente priorizame esa construcción con 6 además hierro como lo hemos cogido hay mucho por aquí por el suelo ahí va ahí va esa barra perfecto mira cómo bajan mira cómo bajan se han venido todos aquí cuidado con eso ahí hay uno que se queja de calor otro de calor otro de calor están cogiendo precisamente el hierro para hacerlo perfecto vale estoy atento de que no pase nada pero vamos vamos a ir haciendo ya la bahía médica que ya teníamos aquí la habitación con 96 casillas que era lo máximo que permitía bueno pues tiene que ir un lavabo que lo vamos a colocar de estos normales para qué para no tirar de tanta agua de hecho estoy por por sustituir a estos fijaros lo que os digo esto por sustituir lo que más hace falta un baño el baño si habrá que hacerlo de esto no nos vamos ahora a poner a generar a estas alturas pues habrá que hacerlo vamos a ver por aquí por aquí por aquí por aquí debe ser vaciado es que el tema del agua me está preocupando el tema del del agua me está preocupando me está preocupando y tela tendríamos que construir a ver cuánto ocupan las mesas médicas ocupan 3 vale entonces esto cancélame esto y que es lo que me falta me falta el baño y una mesa pues además entremos en zona fría ya verás tú las hipotermias una mesa una mesa y un baño va a haber que hacer va a haber que hacer el baño no nos va a quedar más va a haber que hacer el baño de pero es que nos quedamos sin agua tú pero es que entonces tendría que poner esto y un terrario de este de terrario no bueno me lo había entendido bueno no nos queda más vamos a hacerle ducha creo que no que con esto me vale de todas formas dejo aquí el espacio por si por si no coloco decoración hasta no colocar la ducha si hiciera falta vale eso estaría listo y ahora hace falta tuberías ¿esto está funcionando ya o no? a ver eléctricamente está conectado porque a ver si es que también las tuberías te las has cargado Frank ¿que no? ¿que no? tuberías de líquido tuberías de gas lo que yo te diga lo que yo te diga Frank a ver Frank prioriza con 7 esto de aquí no sé ni de que él ha hecho ah de arenica va bueno a ver si terminamos estamos tirando también las tuberías de líquido entrada de agua vale y salida de agua 1, 2, 3, 4 van a llegarme aquí no me van a llegar desde ahí arriba ¿eh? que el tema de hacerlo de 5 es una putada un... perdón porque desde arriba no me van a llegar voy a tenerla voy a tenerla que tirar ponerle aquí un andamio para que me hagan el trocito de tubería esto es un coñazo después pero bueno o que se vea pero eso le afea mucho vamos a tener que poner un trocito de andamio porque ahí hay va a haber un sitio en el que no van a poder llegar ¿eh? ya está subiendo el agua no, este agua sucia si después decidimos poner hidrocultivos aquí ¿eh? what the fuck cancela uh ¿qué ha hecho esto? se le ha ido a la pinza vale tendríamos que venir por aquí arriba hay comida que se ha podrido esto vamos a seguir así pero me hay 117.000 empiezan a preocuparme vale vamos a venir por aquí ahora va a venir por aquí y va a venir directamente por la pared ¿no? valiente vuelta que le estoy dando a esto ¿no? pero con el tema del doble techo tío es que ya no hago más una base que no sea que no sea con altura 5 nada vale en principio esto tenía que estar funcionando ¿qué es lo que le pasa? ¿qué le pasa? ay Dios mío Frank ¿qué le pasa? eso está mal no, no, no no es que está mal es que no está construida ¿no? vale es que no llegan vale no, no bueno sí me va a ir no llegan vale pues me canceláis esto eso es y dame la superposición otra vez de superposición ¿eh? superposición de ventilación me desmoléis solamente conductos de gas vale y la rejilla pues las pondremos ¿qué te digo yo? pues en mitad de la base mismo o aquí por aquí mismo el día vayamos a cerrar un coñazo pero vamos también así podremos eliminar esto y dejará de consumir agua sí, creo que sí vale me demoléis esto 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 y esto me ponéis tubería de fontanería no de conducto de gas vale y respiradero de gas priorizamos con 6 esto ok a ver si empieza esto a funcionar ya tenemos otro duplicante no tenemos cama ahora mismo así que voy a deshabilitar la instalación ahora mismo estamos sin agua siendo más también consumimos más agua ¿cómo va la cosa por aquí? ah ya hemos llegado no me lo creo no me lo creo tíos what the fuck ho lin ho 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 lin tío de verdad que no me lo creo vale esto lo podéis demoler lo decimos así doble vale sí porque vamos a hacer la pared por dentro pero lo haremos por fuera seguramente al final ¿cómo está eso de gérmenes? vale lo podemos hacer por fuera podemos hacerla por fuera no me preocupa me preocupa vale y me construís almacenajes compactos uno dos tres cuatro uff tíos creo que vamos a salvar la colonia lo cre... vamos que os digo eeeh algo de oxígeno dióxido hidrógeno hidrógeno lo que pasa es que va a tender a subir entonces yo le haría una bolsa aquí antes de entrar se va a terminar por meter ahí pero bueno se irá para arriba tampoco es algo que me preocupe mucho vamos a hacer una pequeña bolsa aquí vale vamos a hacer otro palito de bajada ya que vamos al final a tirar por aquí mucho de mena de hierro vale ahí no estoy tocando gérmenes no me fío así que vamos a bajar por aquí no me cuesta ningún trabajo hacerlo por este lado vale y... chicos prioridad 6 adentro adentro y además todo este hielo y todo esto que estamos cogiendo a la hora de entrar es lo que va a ir en guau tío de verdad que no me lo creo vale me dais prioridad 7 a esto y a esto y la excavación la hemos puesto en prioridad 6 si mal no recuerdo ¿no? vale perfecto tío perfecto no me lo creo aún no me lo creo aún no me lo creo creo que es final de mapa vale hay mucho caso si es final de mapa wow todo lo que hay a la izquierda es final de mapa es decir que tampoco hay aquí una barbaridad pero puede ser que por lo menos no nos vamos a encontrar una máquina de frío pero por lo menos nos va a servir para pillar agua de hecho se puede poner una bomba calentar esto de todas formas lo abrí aquí esto se va a calentar si o si y no me lo estoy creyendo todavía chicos de verdad de verdad que no 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 creo decidme lo que queráis pero no me lo creo vale y si hay dióxido ahí no me importa porque metemos un terrario buah chicos pues vamos a dejar por aquí el episodio muy pequeña la zona de hielo muy pequeña yo creía que no tenía final de mapa si no no hubiéramos tirado por aquí ya hay que pensando en las cañas de dales esta antes eran juncos de dales ahora cañas de dales y ir pensando en el exotraje de todas formas viendo como está la cosa y viendo que el mapa se expande más hacia allá que hacia acá tampoco nos creamos que va a ser al final va a haber que seguir por aquí por donde dijimos porque no creamos que esto va a ser excesivamente grande ¿no? no, no de hecho a ver pudiera serlo ¿eh? hacia arriba tira ¿eh? hacia arriba tira sí que tira ¿eh? hacia arriba tira y bastante bueno poco a poco hemos encontrado entramos en el hielo la valla médica se ha hecho vale cuenta como valla médica perfecto entonces ya podremos incluso colocarle algún que otro cuadro para que estén contentísimos espérate porque aquí este no porque todavía como veis no han construido eso que ya lo sabía yo que no le van a poder construir por falta de la escalerita ok damos prioridad 6 a esto de aquí y bueno una de aquí la podemos quitar creo ya lo diré creo que sí y señores y señores gracias por haberme acompañado bahía médica entrando en zona de hielo y nos vemos en el siguiente ser más buenos en la vida que este manco jugando uff el agua mira la bomba ya bye bye y y y y y y y y y Gracias.